Han transcurrido siete meses desde que la Secretaría de Gobernación, Segov, decretó la alerta de violencia de género contra las mujeres en 40 municipios del Estado, y desde esta fecha, el 31 de agosto, se conoce el caso de 57 mujeres que han sido asesinadas, 24 en lo que va de 2019. A pesar de la violencia que persiste en todo el Estado, es visible la ausencia de voluntad en los tres niveles de gobierno para la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, pues en dos años de gobierno de Alejandro Muradino Josa suman 273 asesinatos de mujeres. Medios de comunicación, activistas y familiares de víctimas han cuestionado el quehacer del fiscal general del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, pues es evidente la falta de creación de políticas públicas y de seguridad que garanticen la libertad y la integridad de las mujeres. Ante esto, Rubén Vasconcelos Méndez ha declarado como falsos los datos de organizaciones pro-mujer, que dan seguimiento a la nota roja publicada en medios de información y ha declarado que las mujeres mueren por temas de violencia social, pero que no son asesinadas por cuestión de género. En su comparecencia en la 64 legislatura del Congreso del Estado, Vasconcelos Méndez aseguró que se han resuelto el 75% de los casos de feminicidio, a lo que la integrante del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, GES Mujer, Angélica Ayala Ortiz, responde que es una simulación de una estabilidad inexistente para ocultar la realidad y la violencia contra las mujeres en Oaxaca. Ante esta situación, feministas y organizaciones exigen al gobernador del Estado, Alejandro Muradino Josa, que sean cesados los servidores que no han dado resultados y que han sido inoperantes e insensibles a estos temas. En cifras oficiales, Gobierno Federal, Estatal, Sedena, Policía Federal, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de la República y del Estado reportaron que Oaxaca redujo en un 43% los feminicidios entre 2017 y 2018, con respecto al 18, y 47% de los estados de Puebla y Guerrero, respectivamente. Pero reconoció, incrementaron los homicidios dolosos de mujeres. Ante cuestionamiento sobre el tema, la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, Ana Vázquez Colmenares, acusó a la prensa de ser los incitadores y promotores de los feminicidios. Los medios de comunicación son más violentos hoy, los contenidos son más explícitos, hay mucha hiper, hay hiper erotización del cuerpo de las niñas en las pantallas. Eso también es responsabilidad de los medios, yo no los veo asumiendo una responsabilidad. En tanto, la Comisión Permanente de Alerta de Género del Congreso Local, integrado por las diputadas Rocío Machuca, Elisa Cepeda, Magda Isabel Rendón, Delfina Guzmán, Laura Estrada y el diputado Horacio Sosa, coincidieron y reconocieron en que durante la comparecencia del fiscal le quedaron a deber a las oaxaqueñas. Mientras que Rocío Machuca, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, fue evidenciada en un video durante una entrevista sin saber lo que quería decir alerta de género, ni a cuántos ni a qué municipios iba dirigida la alerta, y declaró, en breve daré una conferencia porque el dato de momento no lo tengo. Han pasado dos meses de ello y medios de comunicación siguen esperando la información. Y como le venía comentando en Tuxtepec, la situación es preocupante, esta vez ejecutaron a otra mujer. Con información de Ana Luisa Cantoral, reportajes especiales, MBM Noticias.